Que casualidad, suena en la radio la canción con que te enamoré Alzas la frente lentamente y me vuelves a ver Mientras tu novio se da cuenta de tu angustia Levantas tu mano y me saludas, ya no puedes evitar mirarme Él te pregunta quien soy yo y vuelves a ignorar Y le respondes simplemente es un amigo más Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada, nada, nada Yo que juraba que si te ibas de mi vida igual me daba Yo que decía que pensé que no te amaba Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia Después de ti no hay nada Let's go Tamanek Malke You know The Voice Tamanek Malke Tamanek Malke Tamanek Malke Tamanek Malke Y hoy que te veo en otros brazos